José Manuel Figueroa quiere que Ángel Aguilar sufra para que se haga una gran cantante. El hijo de Joan Sebastián, José Manuel Figueroa, le picó la cresta a Pepe Aguilar y habló sobre la relación amorosa de la hija de este, Ángel Aguilar, con el compositor Gusilao. Le ofreció apoyo y ayuda a la pareja para que continúe con su romance, el cual, según reveló, tenía ya varios meses. De acuerdo con José Manuel, le vienen tiempos mejores a la más joven de la dinastía Aguilar, pues tras haberle roto el corazón y decirle que su relación con Gusí es un amor prohibido, por el dolor que siente, ella interpretará mejor las canciones de desamor y crecerá como mujer, dijo. Cuando Pepe Aguilar se negó a ser parte del disco Homenaje a Joan Sebastián por tener otros proyectos, no se imaginó el alacrán que se echaba encima. Con sutileza, José Manuel pidió que la pareja Ángela Gusí continúen, pues a su consideración su hija se beneficiará luego de partirle el corazón ya que cantará con más sentimiento. Unas semanas atrás, el hijo del poeta del pueblo entabló una polémica mediática con Pepe Aguilar, luego de que éste se negara a participar en un disco Homenaje a su padre. Ahora tiene la oportunidad de cobrarle el desdén, así que no dejó pasar la oportunidad y le echó toda la leña al fuego. José Manuel dio más señales sobre ese amorío que la propia Ángela. Muy probablemente por temor a su padre, quería mantenerlo oculto, pues estaba o está muy enamorada del compositor sinaloense, actualmente el más cotizado del regional mexicano. Sin importarle las consecuencias en el mensaje que Figueroa le envió a Ángela, le aseguró que no necesita más de su papá, a quien se culpa del rompimiento de la pareja, pues José Manuel se ofreció a ser su productor labor que actualmente realiza Pepe Aguilar y sentenció que de su propia mano vendrá el verdadero éxito de la nieta de Flor Silvestre. Visiblemente emocionado, el hijo de Joan comentó que ve en Ángela mucho potencial, pero solo hacía falta sufrir para poder sentir verdaderamente las canciones bravías de desamor. Ahora ya cumple con esa condición, pero solo es el primer paso. Necesita que le rompan más el corazón para tener más éxito. También reveló que Guzzi, de quien dijo es su amigo, le compuso a Ángela el tema Míranos ahora, el cual interpreta Calibre 50. En la composición de tres versos y medio, el sinaloense aseguró que a él y a su novia le vaticinaban unos días, pero su romance duró más de seis meses. Sin embargo, Ángela hace unos días se dijo defraudada por haber revelado aquel video íntimo donde aparecen los dos. Incluso se dijo violentada en su privacidad. Sobre todo dolida por haber confiado en una persona que no debía, pues al final la traicionó. José Manuel no oculta el rencor que le tiene a Pepe Aguilar y se mete hasta la cocina en la relación de su hija Ángela. Sobre todo le ofrece apoyo al enemigo más odiado de la familia Aguilar, el compositor Guzzi Lau. El primogénito de Joan lo calificó como el máximo letrista de México y que incluso hasta él lo envidia por su talento. Y aunque José Manuel Figueroa no tiene vela en el entierro, ¿crees que esto influya para que Ángela y Guzzi regresen? Déjanos tus comentarios y nos vemos en el próximo borlote.